Hola chicos, literatura 34bis. En el vídeo anterior hemos visto la obra de Lazario de Tormes, lo que supone y todo esto, pero claro, hay que leer algo, es forzado. Así que vamos a ver si logro que te interese o que te guste. Empieza de la siguiente manera después de un prólogo muy breve con el capítulo primero. Ya sabéis que es autobiográfico pero en género epistolar, es decir, él cuenta su vida pero se la cuenta como escribiendo una carta directamente a alguien que le está escuchando al receptor, al remitente. Dice, tratado primero, cuenta Lázaro su vida y cuyo hijo fue. Fíjate, ¿y de quién fue hijo? Y cuyo hijo fue. Pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, y fue de esta manera. Mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aceña, acequia, que está ribera de aquel río, en el cual fue molinero más de quince años, y estando mi madre una noche en la aceña preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí. De manera que con verdad me dicen nacido en el río. Pues siendo yo niño de ocho años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de trigo, de los que allí a moler venían, por lo cual fue preso y confesó y no negó, y padeció persecución por justicia. Espero en Dios que esté en la gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados. Habéis visto que es ordena, ¿no? Una de las bienaventuranzas es decir, bienaventurados aquellos que padecieron por la justicia, porque de ellos era el reino de los cielos. Y entonces este dice, si a mi padre lo ajustició la justicia, estará en el cielo. En fin. Cuenta como su madre, al verse sin su padre, pues tiene que echarse, se cambia de localidad y se va buscando la vida y a duras penas logra mantenerle a él. Se echa un querido, con el que tiene un hijo, negrito, porque el querido era negro, y el pobre niño, pequeñito, cuando veía a su madre y a Lázaro blancos, se había habituado a ellos ya que todo el mundo sería blanco. Y entonces un día al ver a su padre se asustó y dijo, coco, coco. Y su padre le dijo, ay, hijo puta. Y argumenta a Lázaro y dice, así hay mucha gente por el mundo que se ríe de los demás porque no se ha visto a sí mismo. En fin. Cuando peor les estaba pasando su madre por no tener alimento ni nada, porque también a este querido de ella se lo llevan por ladrón. En este tiempo vino a pasar por el mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adestrarle, me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole cómo era hijo de un buen hombre, el cual, por ensalzar la fe, había muerto en la de los gelbes, y que ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien, y mirase por mí, pues era huérfano. Él respondió que así lo haría, y que me recibía no por mozo, sino por hijo. Y así le comencé a servir y adestrar a mi nuevo y viejo amo. Adestrar es llevarle de la mano por el camino diestro, etc. Como estuvimos en Salamanca algunos días, que era donde mi madre me dio, pareciéndole a mi amo, que no era la ganancia a su contento, determinó irse de allí. Y cuando nos subimos de partir, yo fui a ver a mi madre, y ambos llorando, me dio su bendición, y dijo, hijo, ya sé que no te veré más. Procuras de ser bueno, y Dios te guíe. Criado te he, y con buen amo te he puesto. Válete por ti. Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. Salimos de Salamanca, y llegando a la puente, está, perdón, está a la entrada de ella un animal de piedra, que casi tiene forma de toro. Y el ciego, mandóme que llegase cerca del animal. Y allí puesto, me dijo, Lázaro, llega al oído a este toro, y oirás un gran ruido dentro de él. Yo, simplemente llegué creyendo ser así. Y, como sintió que tenía la cabeza a par de la piedra, afirmó, reció la mano, y dióme una gran calabazada en el diablo del toro, que más de tres días me duró el dolor de la cornada. Y dijome, necio, aprende que el mozo del ciego, un punto ha de saber más que el diablo. Y rió mucho la burla. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que, como niño, dormido estaba. Dije entre mí, ¿verdad, dice éste, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues sólo soy, y pensar cómo me sepa valer? Comenzamos nuestro camino, y en muy pocos días me mostró Jerigonza. Ya, se patía y burla. Ya, como me viese del buen ingenio, holgábase mucho y decía, yo oro ni plata te lo puedo dar, más avisos para vivir muchos años te mostraré. Y fue así, que después de Dios éste me dio la vida, y siendo ciego me alumbró y adestró en la carrera del vivir. Y sigue dando. Entonces nos cuenta una de las cosas. Dice, usaba poner, bebían vino, lo compraban, lo poquito que podían, y lo bebía en un jarro de barro. A Rázaro también le gustaba el vino, porque en aquella época, ya desde pequeñitos, pues se bebía vino. Y a él le gustaba, le gustaba mucho el vino. Usaba poner cabecí un jarrillo de vino, cabecí es junto, así, un jarrillo de vino cuando comíamos. Y yo, muy presto le hacía, y daba un par de besos callados, y tornábale a su lugar. Mas, duróme poco, que en los tragos conocía la falta, y por reservar su vino a salvo, nunca después desamparaba al jarro. Antes lo tenía por el asa ácido. Mas, no había piedra e imán que hacía trajese, así, como yo, con una paja larga de centeno, que para aquel menester tenía hecha. Las pajas de centeno son muy largas. La cual, metiéndole en la boca del jarro, chupando el vino, lo dejaba a buenas noches. Mas, como fuese el traidor tan astuto, pienso que me sintió. Y de ende en adelante, mudó propósito, y asentaba su jarro entre las piernas, y atapábale con la mano. Y así, bebía seguro. Yo, como estaba hecho al vino, moría por él. Y viendo que aquel remedio de la paja no me aprovechaba ni valía, acordé, en el suelo del jarro, hacerle una fuentecilla y agujero sotil, y delicadamente, con una muy delgada tortilla de cera, taparlo, y, al tiempo de comer, fingiendo haber frío, entraba entre las piernas del triste ciego a calentarme la pobrecilla lumbre que teníamos. Y al calor de ella, luego, derretida la cera, por ser muy poca, comenzaba la fuentecilla a destilarme en la boca, la cual yo de tal manera ponía, que maldita la gota que se perdía. Cuando el pobreto iba a beber, no hallaba nada. Espantábase, maldiciendo. Daba al diablo el jarro y el vino, no sabiendo qué podía ser. No diréis, tío, que os lo bebo yo, decía, pues no le quitáis de la mano. Tantas vueltas y dientos dio al jarro que halló la fuente y cayó en la burla. Mas así lo disimuló como si no lo hubiera sentido. Y luego, otro día, teniendo yo rezumando mi jarro como solía, no pensando el daño que me estaba aparejado ni que el mal ciego me sentía, sentéme como solía. Estando recibiendo aquellos dulces tragos, mi cara puesta hacia el cielo, un poco cerrados los ojos por mejor gustar el sabroso licor, sintió el desesperado ciego que ahora tenía tiempo de tomar de mi venganza. Y con toda su fuerza, alzando con dos manos a aquel dulce y amargo jarro, le dejó caer sobre mi boca ayudándose, como digo, con todo su poder. De manera que el pobre Lázaro, que de nada de esto se guardaba antes como otras veces estaba descuidado y gozoso, verdaderamente me pareció que el cielo, con todo lo que en él hay, me había caído encima. Fue tan el golpecillo que me desatinó y sacó de sentido, y el jarrazo tan grande que los pedazos de él se me metieron por la cara, rompiéndomela por muchas partes, y me quebró los dientes, sin los cuales hasta hoy día me quedé. Desde aquella hora quise mal al mal ciego, y aunque me quería y regalaba y me curaba, bien vi que se había holgado del cruel castigo. La bobe combino las roturas que con pedazos, con los pedazos del jarro me había hecho, y sonriéndose decía, ¿qué te parece Lázaro? Lo que te enfermó, te sana y da salud. Y otros donaires, que a mi gusto no lo eran. Ya que estuve medio bueno de mi negra trepa y cardenales, considerando que a pocos golpes tales el cruel ciego ahorraría de mí, quise yo ahorrar de él. Mas no lo hice tan presto por hacerlo más a mi salvo y provecho. O sea que determina dejarle, pero dice, pero bueno, vamos a dar tiempo y lo haré cuando me venga a mi bien. Aunque yo quisiera asentar mi corazón y perdonarle el jarrazo, no daba lugar el mal tratamiento que el mal cielo de allí adelante me hacía, que sin causa ni razón me hería, dándome coscorrones y repelándome. Y si alguno le decía por qué me trataba tan mal, luego contaba el cuento del jarro diciendo, ¿pensaréis que este mi moto es algún inocente? Pues oí si el demonio ensayara otra talazaña. Santiguándose los que lo oían decían, mira quién pensara de un muchacho tan pequeño tal ruindad. Y reían mucho el artificio y decíanle, castigadlo, castigadlo, que Dios lo abréis. Y él, con aquello, nunca hacía otra cosa. Y en esto yo siempre le llevaba por los peores caminos y adrede, por le hacer mal daño. Si había piedras, por ellas. Si lodo, por lo más alto. Y aunque yo no iba por lo más enjuto, holgábame a mí de quebrar un ojo por quebrar dos al que ninguno tenía. Con esto, siempre con el cabo alto del tiento, me alentaba el colodrillo, el cual siempre tenía lleno de tolondrones y pelado de sus manos. Y aunque yo juraba no lo hacer con malicia, sino por no hallar mejor camino, no me aprovechaba ni creía más. Tal era el sentido y el grandísimo entendimiento del traidor. Y porque vea vuestra meced a cuánto se extendía el ingenio de este astuto ciego, contaré un caso de muchos que con él me acaecieron, en el cual me parece bien entender su gran astudia. Cuando salimos de Salamanca, su motivo fue venir a tierra de Toledo, porque decía ser la gente más rica, aunque no muy silimosnera. Porque decía, porque decía, dice, arrimábase a este refrán, más da el duro que el desnudo. O sea, más da el duro, el que es agarrado, que el desnudo. Claro, el desnudo no puede dar por qué no tiene. Y vinimos a este camino por los mejores lugares, donde hallaba buena acogida y ganancia, deteníamos. Donde no, al tercer día, hacíamos San Juan. Es decir, nos tomábamos las de Villariego, que dicen otros. Acaeció que llegando a un lugar que llaman Alborox, al tiempo que cogía las uvas un mendimiador, le dio un racimo de ellas en limosna. Y como suelen ir los textos maltratados, y también porque la uva en aquel tiempo está muy madura, desgranábase el racimo en la mano. Para echarlo en el fardel, tornábase mosto, y lo que a él se llegaba. Acordó entonces de hacer un banquete, así por no lo poder llevar como por contentarme. De aquel día, que aquel día me había dado muchos rodillazos y golpes. Sentámonos en un valladar y dijo, ahora quiero yo usar contigo de una liberalidad, y es que ambos comamos de este racimo de uvas y que hayas del tanta parte como yo. A medias. Partirlo hemos de otra manera. Tú picarás una vez y yo otra, con tal que me prometas no tomar cada vez más de una uva. Yo haré lo mismo hasta que lo acabemos, y de esta suerte no habrá engaño. Hecho así el concierto, comenzamos. Mas, luego el segundo lance, el traidor mudó propósito, y comenzó a tomar de dos en dos, considerando que yo debía hacer lo mismo. Como vi que él quebraba la postura, no me contenté con ir a la par de él. Mas, aún pasaba adelante, dos a dos, y tres a tres, y como podía las comía. Acabado el racimo, estuve un poco con el escobajo en la mano, y meneando la cabeza dijo, Lázaro, engañado me has. Juraré yo a Dios que tú has comido las uvas de a tres. No comí, dije yo, mas, ¿por qué sospecháis eso? Respondió el sabacísimo viejo, ¿sabes en qué veo que las comiste tres a tres? En que comía yo dos a dos, y callabas. Astuto. Otra. En un momento, le mandó ir a por vino, le habían dado una longaniza al ciego, que se la iba a comer, pues, entre dos trozos de pan. Y la longaniza se estaba por allí, asando, y le dijo a Lázaro, Lázaro, vete ahí a la cantina, ¿eh? Y tráeme un cuartillo de vino. Y veréis qué hace Lázaro. Dice, yo fui por el vino con el cual no... Ah, y entonces Lázaro, cuando él no se daba cuenta porque la tenía casi agarrada la longaniza, ¿eh? se había encontrado antes un nabo triste, finito, una verdura, un nabo, pareciera una zanahoria, pero blanco, que era tan esmirriado que no lo quisieron ni echar al cocido que estaban haciendo por allí. Y él lo cogió. ¿Con qué? Con el propósito de darle el pego a su amo. Efectivamente. En un momento de descuido del amo, coge la longaniza y le pone el nabo. Acto seguido, el ciego le manda a por vino. Dice, yo fui por el vino con el cual no tardé en despachar la longaniza. Y cuando vine, allí al pecador del ciego que tenía entre dos rebanadas, apretada, apretado el nabo, el cual aún no había conocido por no lo haber tentado con la mano. Como tomase las rebanadas y mordíase en ellas, pensando también hallar parte de la longaniza, hallose en frío con el frionabo, alterose y dijo, ¿qué es esto, lazarillo? Lacerado de mí, triste de mí, dije yo. Si queréis a mí echar algo, yo no vengo a traer el vino. Alguno estaba ahí y por burla haría esto. No, no, dijo él, que yo no he dejado el asador de la mano. No es posible. Yo torné a jurar y perjurar que estaba libre de aquel trueco y cambio. Más poco me aprovechó, pues a las astucias del maldito ciego nada se le escondía. Levantose y asióme por la cabeza y llegóse a olerme. Y como debió sentir el huelgo, aún no a uso de buen podenco, por mejor satisfacer de la verdad y con la gran agonía que llevaba, asiéndome con las manos, abríame la boca más de su derecho. Y desatentadamente metía la nariz, la cual él tenía luenga, larga y afilada. Y a aquella sazón, con el enojo, se había aumentado un palmo. Con el pico de la cual me llegó a la ojulilla, a la campanilla. Y con esto, y con el gran miedo que tenía, y con la brevedad del tiempo, la negra longaniza aún no había hecho asiento en el estómago. Y lo más principal, con el destiento de la cumplidísima nariz medio casi ahogándome, bien, todas estas cosas se juntaron y fueron causa que el lecho y golosina se manifestase y lo suyo fuese vuelto a su deño. De manera que antes que el mal ciego sacase de mi boca su trompa, tal alteración sintió mi estómago que le dio con el hurto en ella, de suerte que su nariz y la negra malmascada longaniza a un tiempo salieron de mi boca. ¡Oh, gran Dios! ¿Quién estuviera aquella hora sepultado que muerto ya lo estaba? Fue tan el coraje del perverso ciego, que si al ruido no acudieran, pienso que no me dejara con la vida. Sacárame de entre sus manos, dejándose las llenas de aquellos pocos cabellos que tenía, arañada la cara y rascuñado el cuello y la garganta. Y esto bien lo merecía, pues por su maldad me venían tantas persecuciones. Contaba el mal ciego a todos cuantos allí se llevaban mis desastres y daba les cuenta una y otra vez, así de la del jarro como la del racimo y ahora de lo presente. Era la risa de todos tan grande que toda la gente que por la calle pasaba entraba a ver la fiesta. Mas con tanta gracia y don aire recontaba el ciego mis hazañas, que aunque yo estaba tan maltratado y llorando, me parecía que hacía injusticia en no se las reír. Pobre la cerilla. Otra. Visto esto y las malas burlas que el ciego burlaba de mí, determiné en todo dejarle. Y como lo traía pensado y lo tenía en voluntad, con este postro el juego que luego otro día salimos por la villa a pedir limosna. Y había llovido mucho la noche antes. Y porque el día también llovía y andaba rezando debajo de unos portales en que aquel pueblo había, donde no nos mojamos. Mas como la noche se venía y el llover no cesaba, dijo el ciego, Lázaro, este agua es muy porfiada y cuanto la noche más cierra, más recia. Acojámonos a la posada con tiempo. Para ir allá habíamos de pasar un arroyo que con la mucha agua iba grande. Yo le dije, tío, el arroyo va muy ancho, mas si queréis, yo veo por donde atravesemos más ahí sin nos mojar, porque se estrecha ahí mucho, y saltando pasaremos a pie en judo. Pareció el buen consejo y dijo, discreto eres, por eso te quiero bien, llévame a ese lugar donde el arroyo se ensangosta, que ahora es invierno y sabe mal el agua y más llevar los pies mojados. Yo, que bien aparejo a mi deseo, saquéle debajo de los portales y llevéle derecho a un pilar, que es una columna muy gruesa, o poste de piedra que en la plaza estaba, sobre el cual y sobre otros cabalgaban saledizos de aquellas casas. Son de esos que soportan los saledizos de las casas y donde queda el soportado. Dígole, tío, este es el paso más angosto que en el arroyo hay. Como llovía recio y el triste se mojaba, y con la prisa que llevábamos de salir del agua, que encima se nos caía, y lo más principal, porque Dios le cegó a aquella hora el entendimiento, fue por darme de él venganza. Creyose de mí y dijo, ponme bien derecho y salta tú el arroyo. Yo le puse bien derecho en frente del pilar, y doy un salto y póngome detrás del poste, como quien espera tope del toro. Y dígele, Sus, salta todo lo que podáis, porque veis de este cabo de agua. Aún apenas lo había acabado de decir, cuando se abalanza el pobre ciego como cabrón, y de toda su fuerza remete, tomando un paso atrás de la corrida para hacer mayor salto, y da con la cabeza en el poste, que sonó tan recio como siquiera con una gran calabaza, y cayó luego para atrás, medio muerto y hendida en la cabeza. ¿Cómo? ¿Y olisteis la longaniza y no el poste? ¡Ole, ole! le dije yo. Y dejéle en poder de mucha gente que lo había ido a socorrer, y tomé la puerta de la villa en los pies de un trote, y antes que la noche viniese, di conmigo en torrijos. No supe más lo que Dios del hizo, ni curé de lo saber. Bueno, después del ciego, sabéis que entra de servicio con un clérigo, ¿eh? No, a ver, sí, con el clérigo. Este clérigo, a varo, que él dice más que el ciego todavía, en cuanto recibía, se pasaba la concheta que llamaban, el canastillo, por la iglesia para que los fieles echasen, y echaban por las moneditas. Las moneditas entonces eran la blanca, una moneda que tiraría pues a cinzo o algo así, y la media blanca que todavía era más pequeña. Entonces, el lazarillo era el encargado, porque sabía ayudar a la misa, y por eso lo cogió el clérigo, de pasar por los fieles para que le echasen, pues, en el platillo que decimos hoy, la monedita. Y de aquello, el clérigo, que miraba más a las monedas que echaban en el platillo que a la misa, ¿eh? No se le escapaba ni una. Y con pues, estando en tal aflicción, Juan, plega al Señor librar de ella a todo fiel cristiano, y sin saber darme consejo, viéndome ir de mal en peón, un día que el cuitado, ruin y lacerado de mezquino lacerado, pobre de mi amo, había ido fuera de lugar, llegóse a mi puerta, resulta que guardaba los trozos de pan que le daban, ¿eh? Que aquí los llama bodigos, ¿eh? Los corruscos, los churruscos de pan, los mendrugos de pan, los llamaba bodigos, los encerraban en un arca, y este arca lo tenían muy bien cerradito con una llave. Y claro, el pobre Lázaro no sabía cómo abrir, porque la llave, el otro la llevaba muy bien escondida. Hete aquí que un día llega un calderero, que era una especie de cerrajero, ferretero, arregla todo, que pasaba por las calles. Lo mismo te arreglaba una cazuela rota, que un paraguas, que te arreglaba una llave, o esto. Y solían llevar, pues, muchas llaves viejas, ¿eh? Todas metidas en una especie de aro, como los carceleros que habrás visto, pero que las llevaban, pues, para remedio de mucha gente que había perdido una llave. Oye, a ver si encuentras una igual, ¿eh? Los salientes de las llaves, que son los que llaman las guardas, era lo que decía si una llave era igual que otra. Había llaves que eran de hierro macizo, es decir, el mástavo, y otras que tenían como un agujerito, que se llaman de cañudo, es decir, de caña, de cañudo, ¿eh? Con esas que a veces algunos utilizan para silbar. Dice, pues, estando en tal aflicción, cual pliega al Señor librar de ella a todo fiel cristiano y sin saber darme consejo, viéndome ir de vale en peor, un día que el cuitado, ruin y lacerado de mi amo se había ido fuera de casa, fuera del lugar, llegóse acaso a mi puerta un calderero, el cual yo creo que fue ángel enviado a mí por la mano de Dios en aquel hábito. Preguntóme si tenía algo que adobar, algo que arreglar. En mí teníades bien que hacer y no haría des poco si me remediáseres. Dije, paso, que no me oyó, como diciendo, ya me podías arreglar a mí. Mas, como no era tiempo de gastarlo en decir gracias, ni chistes, alumbrado por el Espíritu Santo, le dije, tío, una llave de este arte he perdido, y temo mi Señor me azote por vuestra vida. Veáis si en esas que traéis hay alguna que le haga que yo os lo pagaré. Comenzó a probar el angelico calderero una tras otra de un gran saltar, de un gran sartal que de ellas traía, y yo ayudarle con mis flacas oraciones. Cuando no me cato, veo en figura de panes, como dicen, la cara de Dios dentro del arcaz. Y abierto, fíjate, abre, logra abrir el arcaz, el arcaz, y dice que vio a Dios en forma de pan de los mendrugos que había dentro. Y abierto, dijele, yo no tengo dineros para os dar por la llave, mas tomad de ahí el pago. Él tomó un bodigo de aquellos, el que mejor le pareció, y dándome mi llave, se fue muy contento, dejándome más a mí. Mas, no toquen nada por el presente, porque no fuese la falta sentida. Y aun porque me di de tanto bien, señor, parecióme que la hambre no se me osaba ya a llegar. Vino el mísero de mi amo, y quiso Dios, no miró en la oblada que el ángel había llevado. El calderero se había llevado, la oblada era el troce de pan. Y otro día, en saliendo de casa, abro mi paraíso panal, y tomo entre las manos y dientes un bodigo, y en dos credos lo hice invisible, no se me olvidando el arca abierta. Y comienzo a barrer la casa con mucha alegría, pareciéndome con aquel remedio, remediar dende en adelante la triste vida. Y así estuve con ello aquel día, y otro gozoso. Mas no estaba en mi dicha que me durase mucho aquel descanso, porque luego, al tercer día, me vino la terciana derecha. La terciana, la desgracia, la muerte derecha me vino. Y fue que veo a deshora el que me mataba de hambre sobre nuestro arcaz, volviendo y revolviendo, contando y tornando a contar los panes. Yo disimulaba, y en mi secreta oración y devociones y plegarias decía, San Juan, ciega le. Después que estuve un gran rato echando la cuenta por días y por dedos, contando, dijo, si no tuviera buen recaudo a este arca, a buen recaudo a este arca, yo diera que me habían tomado de ella panes. Pero de hoy más, solo por cerrar la puerta a la sospecha, quiero tener buena cuenta con ellos. Nueve quedan, nueve quedan y un pedazo. Nueve malaste de Dios, dije yo entre mí. Parecióme con lo que dijo pasarme el corazón con saeta de mortero y comenzó en el estómago a escarbar de hambre, viéndose puesto en la dieta pasada. Fue fuera de casa, se marchó. Yo por consolarme abro el arca y como vi el pan, comenzó, comencélo de adorar, no osando recibirlo. Contélos, si a dicha el lacerado se errara y hallé su cuenta más verdadera que yo quisiera. Lo más que yo pude hacer fue dar en ellos mil besos y lo más delicado que yo pude, del partido, del que había partido, partí un poco al pelo que él estaba. Y con aquel pasé aquel día, no tan alegre como el pasado. Mas como la hambre creciese, mayormente que tenía el estómago hecho a más pan aquellos dos o tres días ya dichos, moría mala muerte. Tanto que otra cosa no hacían viéndome solo sino abrir y cerrar el arca y contemplar en aquella cara de Dios que así dicen los niños. Mas el mismo Dios que socorre a los afligidos, viéndome en tal estrecho, trajo a mi memoria un pequeño remedio, que considerando entré en mí y dije, este arquetón es viejo y grande y roto por algunas partes, aunque pequeños agujeros. Puede ser pasar que ratones entrando en él hacen daño a este pan. Sacarlo entero no es cosa conveniente porque verá la falta el que en tanto me hace vivir. Esto bien se sufre. Y comienzo a desmigajar el pan sobre unos no muy pocos, no muy costosos manteles que allí estaban y tomo uno y dejo otro de manera que en cada cual de tres o cuatro desmigajé su poco. Después, como quien toma grajea, lo comí y algo me consolé. Mas él, como viniese a comer y abriese el arca, vio el mal pesar y sin duda creyó ser ratones lo que el daño había hecho, porque estaba muy al propio contrahecho de cómo ellos lo suelen hacer. Miró todo el arca de un cabo a otro y vieron ciertos agujeros por donde sospechaba había entrado. Llamó a mí diciendo, Lázaro, mira, mira, qué persecución ha venido aquí esta noche por nuestro pan. Yo hice muy, muy maravillado. ¿Qué ha de ser? Dijo él. Le pregunté, ¿qué es? Dice, ¿qué ha de ser? Dijo él, ratones que no dejan cosa vida. Bueno, y entonces empieza a sacar tablas de todos los sitios y empieza a remendar el arca con tablas que no dejó ni un pequeño agujero. Nada, 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 nada. Claro, él, Lázaro, con un cuchillo, fue haciendo un agujerito por otro lado, eh, para darle a entender que los ratones habían roído, eh, y eran los que se seguían metiendo. Él con la llave se abastecía y siempre dejando el pan como a ratonao. Él se lo dijo a los vecinos, porque ya se les acaban los diablos, me pasa esto, me pasa esto, eh, y te acordaron los vecinos, no ser el ratón el que el daño hacía, porque no fuera menos de haber caído alguna vez. Dijole un vecino, en vuestra casa, yo me acuerdo que solían dar una culebra, y ésta debe de ser sin duda. Y lleva razón, en el lugar de tomar el cebo, y aunque la coja la trampilla, porque había puesto una ratonera encima, eh, dentro, como no entra toda dentro, tornase a salir. Cuadró a todos lo que aquel dijo y alteró mucho a mi amo. Y desde adelante no dormía tan a sueño suelto, que cualquier gusano de la madera que de noche sonase, cuando suenan las, las, las carcomas, eh, que a veces suenan en las vigas, eh, pensaba ser la culebra que roía el arca. Luego era puesto en pie y con un garrote que a la cabecera, desde que aquello le dijeron ponía, daba en la pecadora del arque grandes garrotazos, pensando espantar la culebra. A los vecinos despertaba con el estruendo que hacía, y a mí no me dejaba dormir. Íbase a mis pajas y trastornábales, trastornábalas, y a mí con ellas, sus pajas era el colchón que tenía, pensando que se iba para mí y se envolvían mis pajas o en misallo, porque le decían que de noche acaecía a estos animales buscando calor, irse a las cunas donde estaban criaturas y a morderlas y hacerlas peligrar. Yo las más veces hacía del dormido, y en la mañana decíame él, esta noche mozo no sentiste nada, pues tras la culebra anduve, y aún pienso que ha de ir para ti a la cama, que son muy frías y buscan calor. Plega Dios que no me muerda, decía yo, que harto miedo le tengo. De esta manera andaba tan elevado y levantado del sueño, que mi fe, la culebra o culebro, por mejor decir, no osaba roer de noche ni levantarse el arca, más de día, mientras estaba en la iglesia, o por el lugar, hacía mis saltos. Los cuales daños viendo él, y el poco remedio que les podía poner, andaba de noche, como digo, hecho trasgo, hecho duende. Yo hubo miedo que con aquellas diligencias, con aquellas diligencias, no me topase con la llave, que debajo de las pajas tenía. Y parecióme, lo más seguro, meterla de noche en la boca. Porque ya, desde que vi con el ciego, la tenía tan hecha bolsa, que me acadeció tener en ella doce o quince maravedís, todo en medias blancas, sin que me estorbasen el comer. Pobre. Porque de otra manera, no era señor de una blanca, que el maldito ciego no cayese con ella, no dejando costura ni remiendo, que no me buscaba muy a menudo. Pues así como digo, metía cada noche la llave en la boca, y dormía sin recelo que el brujo de mi amo cayese con ella. Mas cuando la desdicha debe venir, por demás es la diligencia. Quisieron mis saltos, o por mejor decir, mis pecados, que una noche que estaba durmiendo, la llave se me puso en la boca, que abierta debía tener, de manera y tal postura, que el aire y resoplo que yo durmiendo echaba, salía por lo hueco de la llave, que de cañuto era, y silbaba, según mi desastre quiso, muy recio, muy fuerte, de tal manera que el sobresalto de mi amo lo oyó, y creyó sin duda ser el silbo de la culebra, y cierto lo debía parecer. Levantóse muy paso con su garrote en la mano, y al tiento y sonido de la culebra se llegó a mí, con mucha quietud para no ser sentido de la culebra, y como cerca se vio, pensó que allí en las pajas donde yo estaba echado, al calor mío se había venido. Levantando bien el palo, pensando tenerla debajo y darle tal garrotazo que la matase, con toda su fuerza me descargó en la cabeza un tan gran golpe, que sin ningún sentido, y muy mal descalabrado me dejó. Como sintió que me había dado, según yo debía hacer gran sentimiento con el fierogolpe, contaba él que si había llegado a mí, y dándome grandes voces, llamándome, procuró recordarme, que no volvía al sentido, mas como me tocase con las manos, tentó la mucha sangre que se me iba, y conoció el daño que me había hecho, y con mucha priesa fue a buscar lumbre, y llegando con ella, hallóme quejando, todavía con mi llave en la boca, que nunca la desamparé, la mitad fuera, bien de aquella manera que debía estar al tiempo que silbaba con ella. Espantado el matador de culebras, ¿qué podría ser aquella llave?, miróla, sacándomela del todo de la boca, y vio lo que era, porque en las guardas, nada de la suya diferenciaba. Fue luego a probarla, y con ella probó el maleficio. Debió decir el cruel cazador, el ratón y culebra que me daban en guerra y me comían mi hacienda, he hallado. De lo que sucedió en aquellos tres días siguientes, ninguna fe daré, porque los tuve en el vientre de la ballena, es decir, como Jonás, en el vientre de la ballena, desaparecido. Más de cómo esto que he contado oí, después que en mi torné, decir a mi amo, el cual, a cuantos allí venían, lo contaba por extenso. Al cabo de tres días, yo tomé en mi sentido, y vine echado en mis pajas, la cabeza, todo emplastada y llena de aceites y ungüentos, y espantado dije, ¿qué es esto?, respondió el cruel sacerdote. A fe que los ratones y culebras que me destruían ya los he cazado. Y miré por mí, y dime tan mal tratado, que luego sospeché mi mal. A esta hora entró una vieja que ensalmaba, y los vecinos, sé que decía salmas, salmos oraciones, y los vecinos, y comiénzanme a quitar los trapos de la cara y curar el garrotazo. Y como me hallaron vuelto en mi sentido, holgáronse mucho, y dijeron, pues ha tornado en su acuerdo, placerá a Dios que no será nada. Y tornaron de nuevo a contar mis cuitas, y a reírlas, y yo, pecador, a llorarlas. Con todo esto, dieronme de comer, que estaba transido de hambre, y apenas me pudieron remediar. Y así, de poco en poco, a los quince días, me levanté, y estuve sin peligro, mas no sin hambre, y medio sano. Luego, otro día, que fui levantado, el Señor, mi amo, me tomó por la mano, sacóme la puerta afuera, y puesto en la calle, díjome, Lázaro, de hoy, mas eres tuyo y no mío. Busca amo, y vete con Dios, que yo no quiero en mi compañía tan diligente servidor. No es posible, sino que hayas sido mozo de ciego. Y santiguándose de mí, como si yo estuviera endemoniado, se torna a meter en casa, y cierra la puerta. En fin, y así, el pobre Lázaro va pasando su vida, que es su biografía, y su trama general, ya te la dije en el vídeo anterior. A mí me sirvió bastante, el lazarillo, por el interés que tiene en sí mismo, para acostumbrarme a leer este castellano antiguo. Y tengo que reconocer que me sirvió mucho este libro y otros, del mismo tipo, para introducirme en la lectura del Quijote. ¿Por qué? Porque el Quijote, ya te diré, que no se puede acometer, me cojo el Quijote, que dicen que es muy bueno, no, se te rompen los dientes de leerlo y acabas abandonándolo. Tienes que habituarte antes a otras lecturas similares que te vayan abriendo camino, que te vayan acostumbrando. Y esta del lazarillo de Tormes es una muy buena. Bueno, hasta luego. Espero que algo te haya entretenido, al menos. ¡Gracias!